El caso, la medida de cohesión. Esta medida de cohesión, ahora no ha terminado, estoy bien. Se duerme, se duerme el imputado. ¿Por qué que yo duerme el imputado? Dice el magistrado, no tengo permiso, yo te quiero terminar antes de las 7. Y terminó a las 12. Hoy se prevé que va por el mismo palo. Ahí no se va a terminar temprano, porque cuando empiecen con Alexis Medina... Eso es hoy. Hoy termina eso tedísimo. Miren. Pero ¿qué pasa? Hubo un caso en específico, aparte como dice Alexis Medina, que va a ser una extensión larguísima. Y va a ser el último. El último, porque es la cabeza. Pero miren, hablando del caso de Alexis, había un testaferro muy curioso. Ese testaferro que supuestamente es el principal, supuestamente es millonario y él no lo sabe. Según lo dijo el juez. El tipo es dueño, millonario. Y vive en un sitio, es el personaje que ustedes ven ahí. Usted ha visto gente con cuartos. Néstor Floor, paréntate más de cuartos que él. Ese era el principal. Entonces, yo viendo a este joven, lo veo feo para la foto. Feo para la foto. Está feo para la foto. Él quiere que lo matique. No, recuerda que cuando te llevan en un caso así tan fuerte a todos los imputados, le puede sucharle. Sí, pero ese hombre allá atrás, él como que tiene algún tipo de culpa, porque siempre está durmiendo. Sí, está durmiendo. Yo vi un meme que se durmiendo cuando la vida te vale verga. Entonces, decía con el tema, este joven que está aquí, es que está más feo para la foto. Mira, ese joven no es tan joven. Es lo primero. No, pero es un joven, muchachón. Y la magistrada decía anoche, y yo concuerdo mucho con ella, que él es un testaferro hasta el final. ¿Por qué? Porque en su declaración anoche, él tuvo la oportunidad de, como dicen popularmente ustedes, los jóvenes, de tirar para adelante a Alexis Medina. Y sin embargo, él vino. Ahí va a tirar para adelante. Viene. ¿Quién es que lo va a sacar? Viene como con cierta ambivalencia. Eso sí, es un abogado más bruto que él. Que no dice ni que él es el dueño, ni que es Alexis. El abogado es más bruto que él. Él era un socio que cobraba un 3% que hacían actividades de grandes. No, él no queda de él. Él después, cuando el magistrado le pregunta, ¿de quién son los presidentes? Y dice, mía. Entonces, el magistrado le dice, usted es millonario y no lo sabe. Porque un tipo que cobre tanto dinero, ¿por qué tú estás diciendo que en estos flores se paran al lado? Y él le pone un equimaje. Y la gente le pide un equimaje. Porque es que yo entiendo que él quiso venir como con cierta psicología invertida a hablar con el magistrado, que es un magistrado con vasta experiencia. Y que sabe ese tipo de psicología. Así que él no va a venir con esa psicología invertida donde el magistrado. Sí, pero ese está. Que es el dueño, que es socio, que cobra un 3%, un 5%. Ese hombre para comer tiene que dárselo a un perrito. Que él se siente, que él se siente, como dijo, privilegiado por haber dotados de equipos a los hospitales. Pendejo. Pero no fue, fue que ustedes sobrevaluaron equipo. No fue dotar los hospitales de equipo como tal. Es que ustedes le robaron al Estado Dominicano sobrevaluando equipos. Analizando bien. Ese joven, yo creo que la mujer de esa vía, de la cuarta. Yo creo que ese muchacho, la mujer es un hombre pidiéndole unos muebles, cambiar de muebles. No, pero que tú lo dices, tú lo dices como si él estuviera ajeno. Tú lo dices como si él estuviera ajeno. Él no está ajeno. Él no está ajeno. mira como él dice. no, Mira como él está. Segundo a Lisa. No, no, no. Él no estaba ajeno. Él estaba al salto de todo. Pero no voy a decir tú a mi neto que ese tipo se va a llevar un porcentaje de eso. Ese tipo lo que le daban era un suelo para que pusiera el nombre. Pero él estaba al tanto de todo. Él no es, un chivo expiatorio. Él no es ninguna víctima. Si en mí tú eres loco cuando se está bregando por tanto mal. No, no, es el tipo. Cuando tú ves que hay tanto dinero así tú mismo. Mira, si es bruto lo asesoran. Dicen, no, usted va a ser de esta fuera de este fulano. Pero que él no es para nada bruto. Tú no viste la manera como se estaba expresando anoche. Él fue bruto en el sentido. Él sí es el menos de ahí, de ese grupito. Pero él no es que un idiota. Él fue bruto, pero déjeme decirte, él fue bruto las situaciones que dio no le beneficiaron. Pero quiso usar mucha psicología invertida. En ese sentido, él no fue bruto. Y él sabía toda la magnitud de ese entramado y toda la magnitud de las actividades que ellos realizaban. Pero Liz, no me digan que ese tipo se ganaba un porciento de eso. Ese tipo, lo que le daban era un suelito de cien mil pesos. Te pasamos cien mil. Nada más ponga el nombre. Aquí es un regalo de pariguayo que le dan cien mil pesos. Mi amor, ahí tú se está hablando de cien mil pesos. Esa gente, aquí tú no tienes ni un peso. Mi amor, esa gente no bregan con cien mil pesos. Génesis, no seas conformito. ¡Muera loco! Ese tipo no se le ve que tiene cuarto, neno. ¡No, mi amor! Ese tipo no se le ve que tiene cuarto. Pero el abogado se nota. Oye, el abogado que buscó es más bruto. ¿Usted se acuerda de un personaje de... Mira, mira, mira lo que te voy a decir. Él mismo asume cuando el magistrado le pregunta si usted tiene dinero, él le responde al magistrado. Podemos decir que cuando nos retiremos nos vamos a hacer tirar bien. Él lo dice, el magistrado. Él mismo lo hace. Y el abogado tan malo, ¿usted se acuerda de un personaje que se llama El Choduricito y Anthony que se llama Anthony Río? Que era abogado, que era más malo el abogado. No hay abogado malo. Lo que pasa es que no hay manera de defenderlo es que no hay forma de defenderlo indefensible. Espérate. 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 Porque también ustedes se juntan los dos. Esto es increíble. Oye, lo que te voy a decir, Génesis. Ha pasado en pueblos con situaciones similares de lo político y pasan de los 100 mil pesos. Tú no me vas a decir a mí que él siendo de ese corito que tiene que ser confianza, tiene que ser una gente muy allegada para que te pongan a eso, que no te embales con los cuartos. ¿Tú entiendes? De los 100 mil pesos el señor pasa a un lado. Pienso yo. Hace rato. Millones. Porque está ahí. El que está ahí no está de más. Génesis habla como si desconociera cómo esa gente se comporta. Génesis. Ese tipo no tiene ni un peso. Génesis habla como si desconociera cómo esa gente se comporta. Dice que no tiene un peso. Pero solo solicitaciones. Mira, solicitaciones de desayuno con la Génesis. Pasan de los 200 mil pesos fácilmente. Eso, claro. ¿Qué serán esos coros? Te estoy hablando. Y ahí lo utilizaron. No, él no solo fue, la magistrada lo dice, él no solo es un pone nombre. Él era quien hacía todas las actividades aunque el beneficiario mayor fuera Alexis Medina. Él era quien realizaba todo. ¿Y cuántos guaremates no hay que después le hacen de toda gente? Pero que no son pecitos. Por 100 mil pesos y vainas. Porque le nombren a alguien a la familia. No, no, no. Se la hambre bebida y comida. No se la hambre cuartos. ¿Qué no? Él es familia. ¿No es la mola de cuartos? No. ¿Cómo que no? Pila de la mola de cuartos. El dinero no tiene amigos. No, no. Los ponen a buscarse dinero mucho. Ese corito. Ay, los seguridad están nombrados con más de 100 mil pesos. Él lo dice muy feliz. Los seguridad los escorta. Los escorta. Tienen hermanos con 100 mil pesos. No se escorta de confianza. Y no solo que tienen hermanos sino que hacen licitaciones entre ellos mismos. Hacen sus negociaciones. Cuando esa gente llegaban al pueblo de Tornado, ¿no es Tornado? Sí. No, Alexia, Alexia. Él también. Él también. Él el conector. Cuando esa gente llegaba, eran dos días antes en campaña. Ya tú sabes. Mujeres, vehículos más de 50 vehículos todos contornados. llegaba dos días antes a los sitios. Ya tú sabes. Más de 100 mujeres. Miren, yo lo que le digo a ustedes. Eso era una pernaferna. ¿Qué él hiciera todo lo que estaba? Insoportable que tenían. ¿Qué él hiciera todo eso? ¿Qué él me decía a mí que él se ganaba 100 mil pesos? No. No, que él no le daban tantos cuatro. Él estaba muy enterado, no. Él estaba muy enterado. Pero él mismo te dice que se ganaba un 5 y un 3% de todo y eso eran actividades millonarias. ¿Qué le ponían? ¿Qué le ponían? Se atreve a hacer lo que sea, Ali, no me diga a mí. A nosotros sí. Oye, gente, tú eres loco. A nosotros sí la usamos. Tú me estás hablando de un tipo que es técnico de Rayo X. Oye, ¿cómo un tipo de técnico de Rayo X va a manejar un millón? pero mira ya. Debe solo pasar el peaje todos los días. Te nombran con más de 50 mil pesos dos veces a la semana. ¿Y esa mafia de esa gente? ¿Eh? ¿Qué es cuarto por todos lados? Ella va aquí todo lo usado, lo usado. No, no es un usado. Usado ahí es, ¿cómo se llama? El controlador Germosén. Ah, porque... Usado ahí es Freddy Hidalgo, que Freddy Hidalgo metió la pata hablando en búte, diciendo que no sabía quién grabó, sabiendo que grabó su hijo, sabiendo que en ese video se puede buscar el código IP de quién grabó y se identifica quién grabó y se va a identificar si fue el Ministerio Público o fue un familiar de él. Yo lo que creo es... Pero se puso a hablarle mentira al magistrado... Yo lo que te digo a ti ese muchacho... Cuando el magistrado le dio un voto de confianza. Mira, yo te digo a ti que ese muchacho no me digan a mí que ganaba un porciento de esas premios. Ya, olvidémonos de eso, que nosotros no hemos ganado nada de esos millones. Vamos a mandar un saludo. Pues no me vengas con eso, que tú sabes muy bien. Un saludo, ahí está. Es familia de él. Ahí están Níson, Nicanor, Los Pejes, están ahí, que están activos de una vez. un saludo para mis amigos. Claro, ahí está Níson, un saludo para Níson. Yuleni Martínez también, ahí están todos los muchachos, eso es. Ah, los muchachos de Moca, de la cárcel, de la caleta. los muchachos. Nos vendes que allá también. Sí, al tiro, a ti. Bueno, señores, vamos a una pausa y más videos musicales y cuando retornemos, venimos con el último tema. El muchacho de esa familia es tuya. No es familia, es un pariguayo. Pariguayo, dije yo. Pariguayo, coño. Por eso te digo, tú lo, ¿cuánto tú lo coges? Pausa y volvemos, Villa. Todas las solinas son sin mí. Venga, que apuesta muy...